Por muchos años el deshilado de Aguascalientes fue uno de los más importantes atractivos del estado, pero lamentablemente cada vez menos personas se dedican a realizar estas artesanías textiles, pues ya pocos aprecian el trabajo de las manos hidrocálidas como las de la señora Victoria Rodríguez, de Mesa Grande Calvillo. A los nueve años empecé a hacer deshilado, imagínate, tengo 70, ¿cuánto tengo trabajando? Como 60 años cociendo, entonces yo estoy hecha y derecha, a siniestra hago el deshilado, casi te digo que hemos cerrado, ¿verdad? Porque es que siempre es el trabajo de nosotros hacer deshilado. Hasta la plaza principal del pueblo mágico de Calvillo llegan personas de todo el país preguntando por Doña Vicky y sus magistrales trabajos de deshilado, aunque no todos valoren su trabajo y se pongan a regatearle. No, no lo pagan, no lo pagan, no, va sacando uno poco a poco, pues, pero no quería uno dar tampoco caro, ¿verdad? Porque pues no los vende uno. Si cobra uno su trabajo, te imaginas, aquel reboso me estuvo seis meses para hacerlo, que desde en la mañana sol sale, sol mete. Una de la mañana yo todavía en el reboso para acabarlo pronto. Y se está unos seis meses en hacer un deshilado de aquello, es un reboso, porque son rebosos muy finos, ¿verdad? Al de cuentas, que si me pagan, ponle 150 en la guayaba, que es donde trabaja uno, me da la guayaba, ahí es donde le pagan a uno 150, ¿cuántos serían seis meses? Otro de los factores que está acabando con este arte hidrocálido es el poco interés de las nuevas generaciones, pero nunca falta quien quiera seguir este bello oficio. Una hija también, también ya la tengo en artesana, un hijo, ese sí, es aventado, bueno para la peligrana, para hacer esto, miras qué bueno es para hacer esto, y rápido, que llega a trabajar y se pone a hacer sus peligranas, sus deshilados. El tradicional deshilado de Aguascalientes es un pretexto más para realizar turismo local. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.